mientras hacíamos el directo surgía una noticia que la verdad no pasaba desapercibida sino que era otra noticia bombazo con respecto al tema barça y no no crees que es una cualquiera porque efectivamente es una que puede dar un vuelco totalmente a la investigación y sobre todo al tema de la prescripción que es importantísimo porque como sabéis al barça no se le ha castigado por el tema deportivamente por el tema de que estaba prescrito teóricamente pero claro si efectivamente la federación catalana contrató a negreira con el tema o justo después o volvió a recontratar algo así porque negreira les amenazó les chantajeó entonces a partir de 2018 la cosa habría seguido por otro cauce y no estaría ni mucho menos terminada sino que por el contrario probablemente la cosa seguiría hasta la actualidad es lo que recoge al menos el confidencial diciendo la federación catalana contrató a negreira tras amenazar al barça con contar irregularidades o sea más claro agua que sabían todos por dónde iba el tema y que todos sabían perfectamente que no era trigo limpio lo que hacían el ex vicepresidente del cta cobró por los mismos supuestos servicios de asesoramiento técnico facturados al barça es decir que básicamente iba a hacer exactamente de lo mismo pero con la pantomima y con el discurso y con la excusa de que al final no contara irregularidades porque al barça lo que más le interesaba era mantenerle callado y como digo esto da un vuelco al tema de la prescripción es decir si todo continuó después de 2018 entonces estamos ante la situación o el asunto de que a lo mejor hemos recogido cable demasiado pronto demasiado antes de tiempo y que cuidado porque el barça todavía podría ser que saliera trasquilado con este tema porque la cosa no estaría desde luego ni mucho menos prescrita y se podría reanudar y reabrir el tema desde luego dársele con todo lo gordo así que vamos a ver qué ocurre porque desde luego este tema como digo tiene muchos episodios muchos capítulos y encima algunos de ellos le dan completamente el vuelco a la investigación así que veremos a ver qué tenemos porque esto desde luego no parece asunto fácil